ahora sí que me cheto bien ahora si te tengo ahora si te tengo hola amigos hoy que es viernes 28 vamos a ver cómo es el tren de aerequipa esta es la avenida metropolitana bueno no es el anterior que pasó que era estaba lleno de vagones pero el tren de carga de minerales qué les pareció había otro que era grandazo que tiene un montón de vagones con minerales pero a su madre ya no lo alcancé a ver lo podrán ver y ahora ya no lo podrán ver eso es todo chao